Vamos a ver qué mensaje hay de las sibilas para los cáncer en estos momentos. Qué mensaje hay de las sibilas. Y qué mensaje hay de Nostradamus en estos momentos. Bueno, algunos cánceres tenéis que cuidaros mucho. Sobre todo de engaños o robos. Sobre todo pues también que las pequeñas pertenencias que tengáis pues llevéis cuidado. O sobre todo porque aquí vemos a una persona intentando quitaros algo que es vuestro. Tenéis que cuidar mucho sobre todo de no olvidar cosas donde estéis o en los puestos de trabajo o que os dejéis algo en algún sitio. Tenéis que tenerlo en cuenta. Aquí os están avisando de esa pequeña trampa de que os van a sustraer algo que es vuestro. Os van a quitar algo que es vuestro. Bueno, aquí viene la realización y el triunfo de algo que esperabais hace mucho tiempo. Algunos cánceres. Y se llevará a cabo. Bueno, esta es la conclusión de algo que os preocupaba mucho también. Y en sí pues tenéis que estar muy pendiente de esa resolución. El mensaje de Nostradamus. Bueno, habrá personas ambiciosas a vuestro alrededor. Y sobre todo anuncia compromisos poco claros. No es momento de hacer inversiones. Y sobre todo pues vosotros mismos tenéis que cuidar también en aquello que invertís. Bueno, sobre todo es el momento de reequilibrar la relación cuerpo y espíritu. Ya que lo necesitáis también. Gracias por este mensaje.